TV 11 y 22 minutos de la mañana, nos encontramos en vivo a propósito de la presentación del Plan País. En este momento me encuentro con el diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado, para que sea justamente él que nos cuente cómo poder tener una expectativa ante la economía venezolana y de qué manera abarca el Plan País toda la crisis financiera que vive Venezuela. Bueno, estamos hablando hoy del Plan País, básicamente, que en el año 2019 ha sido un año de exclusión en Venezuela, en la cual tienes un importante grupo de venezolanos que tiene acceso a dólares, a flujos de dólares, a ahorros en dólares, y que se ha visto menos afectado por la hiperinflación, y tienes un gran grupo de venezolanos, la inmensa mayoría, que no tiene acceso a dólares, que tiene una pensión de 3 dólares, que tiene un salario mínimo de 3 dólares, 5 dólares, y que básicamente eso ha generado una brecha social sumamente importante, que no hay respuesta por parte del gobierno Nicolás Maduro a los requerimientos de estas personas, la política social ha quedado completamente destruida, de hecho no existe, los servicios de las bolsas de alimentos simplemente no llegan a las comunidades, y tienes un pueblo venezolano que deambula buscando soluciones. Bueno, es un gran reto que tenemos que enfrentar con el tema del Plan País, nosotros pensamos que es fundamental recuperar o poner a crecer nuevamente la economía, la economía venezolana tiene 6 años deprimida, una caída del producto de 70 puntos, sin incentivo al sector empresarial, con una persecución al sector empresarial, y ahora con impuestos, pues que yo creo que deben desaplicar, porque esos impuestos, colocarles más impuestos al ya deprimido pueblo venezolano, es seguir sembrando la misma receta que trajo este gran desastre. Nosotros en Plan País hemos diseñado un plan que permite una recuperación de la economía lo más rápido posible, básicamente basada en tres pilares, una es la recuperación de la industria petrolera nacional, que en este momento produce menos de un millón de barriles, eso es completamente inaceptable, en segundo lugar empoderar nuevamente a la sociedad, dejar de perseguir al empresario y criminalizarlo, y abrirle oportunidades para la diversificación económica en Venezuela, y en tercer lugar, pues, detener el fenómeno de la hiperinflación. El mes pasado la inflación fue de 65%, lo más alto registrado en los últimos 12 meses, esto quiere decir que durante todo el año 2020 vamos a seguir en hiperinflación, la inestabilidad se mantiene, y en la medida que el tipo de cambio se mantiene estable, los precios siguen subiendo en bolívares, y también siguen subiendo en dólares, porque la expectativa es que haya una devaluación del tipo de cambio, que esto es insostenible, y que se mantienen las mismas condiciones que generaron la hiperinflación. Esto quiere decir que la recuperación del salario no ocurre, la capacidad de compra no mejora, y la incertidumbre que vive el pueblo venezolano se mantiene sin respuestas. Diputado, usted en su ponencia hablaba de que el nivel de la economía venezolana es a un nivel de, como si hubiese ocurrido una guerra, un conflicto bélico en el país. ¿Qué tanto tiempo pudiera tomarle al Plan País, pues, recuperar la economía y las finanzas venezolanas? Y bueno, lo que nosotros hemos tratado, y se han empleado en el país, es que en el lapso de unos 4 o 5 años, volvamos a los niveles del año 2012, 5 o 6 niveles del año 2012, ¿no? Es decir, es como inyectar un shock de adrenalina en la economía que permite una recuperación lo más rápido posible para atender las inmensas necesidades del pueblo venezolano en materia social, por ejemplo. El sistema educativo está destruido, el sistema de seguridad social está destruido, el sistema de salud en Venezuela está destruido, no hay respuesta, el pueblo venezolano se encuentra abandonado, viviendo un inframundo en el cual no hay respuesta, y bueno, la idea en Plan País es atacar de una manera rápida, inmediata, todos estos problemas, a través, pues, de una cantidad de recursos que nosotros podemos conseguir colocando, insertando nuevamente a Venezuela en los mercados internacionales. Y algo justamente que hemos visto en las últimas semanas en el país es que pareciera que la tasa de cambio, pues, se ha mantenido, pareciera no, se ha mantenido la tasa de cambio, no pasa de al menos 70 dólares, más bien, creo que ha bajado. Sin embargo, hemos podido acercarnos a diferentes establecimientos comerciales y los precios han subido aún en dólares. ¿Qué está pasando con la economía y con la dolarización en Venezuela? Sí, básicamente, el precio de los bienes en dólares sube y baja, es una especie de carrusel que sube y baja, dependiendo de la inflación y el tipo de cambio. La relación del tipo de cambio con la inflación hace que los bienes en dólares puedan aumentar y subir, y para eso yo recomiendo que sigan las cestas petares. Las cestas petares te permiten ver cómo la cantidad de bienes que puedes consumir en petares, ocho bienes y servicios, puede variar de 10 dólares a 25 dólares. En este momento, las cestas petares están en 22 dólares, uno de los precios más caros. Es decir, la vida en dólares ha encarecido mucho para el venezolano. Y esto es sumamente grave, porque esas personas que pensaban que tenían una remesa de 20 dólares, de 15 dólares, 50 dólares, que lo mandaba el hijo que está en Perú, que está en Chile, o el sobrino que está en Colombia. Bueno, simplemente ahora eso no alcanza. La economía tiene que crecer, la economía tiene que recuperar. No podemos vivir de las remesas. Y por eso es tan importante el plan país que nos permite un plan integral, que permite una recuperación. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Bueno, que una persona que ha trabajado toda su vida y cotizó al seguro social y que está retirado pueda vivir de su pensión dignamente. En este momento no puede vivir de su pensión. Si tú tienes que recuperar esos mecanismos formales del Estado para proteger al ciudadano, una seguridad social en sus distintas vertientes, que en este momento el gobierno de Nicolás Maduro simplemente no ofrece, y los venezolanos en este momento no viven de los programas sociales que pueda generar el Estado, sino viven de las remesas de los hijos, de los nietos, que se han tenido que ir del país en un drama tremendo en el pueblo venezolano, ya que se ha destruido el socialismo. El siglo XXI ha destruido la familia venezolana. Y uno de los grandes retos es volver a recuperar la unión familiar destruida en los últimos años. Diputado, pareciera haber un gran contraste de la economía venezolana. Por una parte vemos a una parte de la ciudad capital con concesionarios repletos de automóviles de último modelo. Por otro lado, también vemos que cada vez más parece haber bodegones en Venezuela, en la ciudad capital. Y del otro lado de la ciudad vemos a los venezolanos buscando que comer, luchando contra la crisis humanitaria, luchando también contra la crisis sanitaria, que recientemente cerraron la sala de terapia intensiva del Hospital JM de los Ríos. Entonces vemos un contraste y una gran diferencia en la economía venezolana. Sí, entonces por eso te decía yo que el año 2019 era el año de la exclusión. Tenemos una sociedad, una gran cantidad de excluidos. Y los excluidos están por todos lados. Y los excluidos no hicieron nada, trabajaron toda su vida, ahorraron todo lo que pudieron, se educaron y estudiaron todo lo que hizo falta. Trabajaron muchísimo y sin embargo están excluidos, están empobrecidos. Dice una gran injusticia. Y esto es lo que ha generado este modelo, este socialismo del siglo XXI, una gran injusticia social que hay en la sociedad. Unas grandes desigualdades, una gran brecha social, una sociedad de exclusión. Y eso ha sido básicamente por la política que se ha seguido. Esa política de hiperinflación por un lugar, por otro lado esa política en la cual los bienes se hacen más caros en dólares, que también es producida por el Banco Central, una vez que el tipo de cambio lo anclan a través del encaje legal, que hace que la economía no se recupere porque no hay crédito comercial, no hay crédito para las industrias, no hay crédito para el campo. Se requiere recuperar la economía, que la economía empiece a crecer, que empiece a crecer y a respirar con todos sus pulmones, que eso no está ocurriendo en este momento. Y por eso es tan importante el Plan País, por lo que tú dices. Y esa exclusión se da a lo interno de la ciudad, pero también a lo interno del barrio. O sea, hay personas dentro del barrio que tienen dólares y tienen un tipo de vida y hay personas que viven fuera del barrio o del sector popular que no tienen acceso. Entonces, este socialismo que normalmente propugne, levanta la bandera, una sociedad más igualitaria, lo que ha hecho generar en este momento convertir a Venezuela en la sociedad más desigual del mundo, más brecha social y todavía mucho más grave porque los que tienen los negocios, los que tienen las camionetas, los que tienen los bodegones, muchos bodegones, muchas empresas que están operativas, que les está yendo bien económicamente, son aquellas personas que tienen una cierta fidelidad política o están conectadas bajo la sombra del Estado o de los que gobiernan el Estado y eso hace que la injusticia sea aún más vergonzosa. Y además que las pocas empresas o emprendimientos que quedan en Venezuela están tratando de luchar contra el sistema económico que se ha implantado en el país. Y que además se le coloquen en este momento más impuestos, más regulaciones. Entonces, tiene que haber un cambio profundo que permite una sociedad más inclusiva, una sociedad donde todos puedan progresar, donde todos puedan salir adelante y una sociedad que sea más justa que en este momento no lo es. Bien, agradecida con el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, quien se ha pronunciado sobre el tema económico y de qué manera pudiera atacarse toda esta crisis financiera en el marco del Plan País. Es parte de la información que se manejó en horas de la mañana desde la Ciudad Capital, reportó Leona Ibet Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.